Ahí empieza el encuentro, comienza la decimosexta jornada de la Finet World Liga F En el Sevilla viene Nago jugando con Amanda, el pase filtrado de Amanda va a llegar Martín ¡Gol! Marca el Sevilla, marca Martín Prieto, de nuevo, tras la genialidad, el último pase de la maga De la que tiene la hechicera siempre en cada partido de su equipo, de la 23 de Amanda San Pedro Marca el Sevilla, marca Cristina Martín Prieto, minuto 7, se adelanta el equipo de Cristian Toro Sevilla 1, Sporting devuelve a 0 Le llega la pelota a Inma, Inma frontal del área, le pega arriba Viene el apoyo de Clara que recibe la jugadora checa, lo hace muy bien, Débora con el centro Le cae a Inma, le pega Saque de esquina No, saque de puerta, saque de puerta Cuidado al Sporting, que intenta responder, banda derecha, Edgren Al primer palo, al larguero, la saca Débora Aquí ha robado Clara, viene el Sevilla, conduce Clara, la pelota la deja pasar Inma Le va a llegar a Martín, 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 al palo De nuevo Jessica, mete la pelota, el remate de Eva, por encima de la portería Final, final de la primera parte, comenzó la segunda parte, arrancó el segundo tiempo en el estadio Jesús Navarro, recordamos, la decimosexta jornada de la Finet World Liga F El partido aplazado de momento, gana el Sevilla Rechace para Edgren, ensaya el tiro, tapona Nago, despeja Martín Y va a haber falta y tarjeta amarilla En la segunda Pues en la segunda Que manejar, ahora sí, todos los registros del partido La pelota, la deja correr Inma, balón para Amanda, de primera A punto de llegar el segundo del Sevilla El Sporting, ya de por sí va a esperar a lo último Perdona, 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 que viene el Sevilla, que viene en tromba Ahí viene Inma Gavarro, con la velocidad endiablada El pase con el exterior, Toni, alarguero Pide Toni en largo, el balón es buenísimo Ahí va a llegar Toni, línea de fondo, se para Tiene delante Reiderling, sigue Toni por fuera Mete el centro al segundo palo, picadito, a punto de entrar Saque de esquina Medio minuto, un minuto más Cambio va a haber falta para el Sporting Y final, final del partido Victoria Hiper, ultra, mega importante del Sevilla 1 a 0 En un partido nada cómodo En un partido muy trabajado En un partido serio Y sobre todo una victoria Muy merecida del equipo de Cristian Toro En el día de hoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!